Una de las carreras estrellas, y no se me vayan a enojar los demás, es la Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Río Verde. Y hay una doctora que es investigadora y que también es catedrática de esta ingeniería, es la doctora Perla del Refugio Escamilla Martínez, aquí me da mucho gusto saludar. Doctora, bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Bueno, pues tiene la enorme responsabilidad y me imagino que privilegio también de formar a decenas y cientos de ingenieros de hace mucho tiempo. Así es, bueno, desde hace aproximadamente 13 años imparto clases en Ingeniería Industrial. Es una carrera con grupos muy numerosos, aproximadamente entre 35 y 40 veces tenemos dos grupos, dos turnos, con doble grupo en cada turno, y pues sí tenemos ese privilegio de estar formando a estos estudiantes que salen a la industria, que es un sector muy importante en México. El 60% del sector industrial se agrupa y la inversión extranjera está básicamente en ese 60% del sector industrial. Y luego con los anuncios que ha hecho ya el gobierno del estado, que San Luis Potosí es el que acaba el segundo lugar en inversión extranjera. Así es. Hay cabida para realmente todos los ingenieros, ¿no? Sí, y no nada más en este estado, también está Querétaro, este, incluso tenemos egresados que pues han ido a otros países. Desde, empiezan a veces de a poquito desde su residencia, y ya desde ahí a la mayoría los jalan para que se vayan a trabajar ahí, se quedan. Muy importante que muchos también dominan un segundo idioma, y eso también les permite que los manden a otros países a capacitarse, este, también a hacer colaboraciones, convenios, entonces tenemos egresados que básicamente han viajado por todo el mundo, y vemos cómo andan, este, pues experimentando. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué es un ingeniero industrial? ¿No es muy amplio el término? Bueno, es un enfoque multidisciplinario, es un ingeniero que, bueno, su principal función es la optimización de los procesos industriales, de los procesos en una empresa. Su principal objetivo es maximizar la producción en una empresa, para esto se valen de diversas materias que enseñamos en el tecnológico, desde cálculo, estadística, ergonomía, taller de investigación, administración, procesos, entonces tenemos, es un enfoque multidisciplinario que les permite no nada más insertarse en la industria y trabajar, sino también emprender. Claro. Esa es otra de las grandes virtudes, este, creamos proyectos, dentro de la formación académica no es nada más prepararlos para que vayan a emplearse. Sino que también a todos salen capacitados para poder emprender, todos salen con una idea de negocio, que incluso se lleva a concursos, este, ahorita acabamos de tener el evento de Innovatec, de etapa nacional, vamos a pasar a la etapa regional y próximamente a la etapa nacional. También cabe mencionar que no es nada más la parte del emprendimiento, sino también la de esta cuestión científica. Tenemos también estudiantes que están ahorita en otros tecnológicos, en otros estados, participando en el verano de la ciencia. Sí, 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 nos vinieron aquí a presumir, andan allá por Tapachula y por allá por el sur del país. Sabe a mí que me da mucho gusto, doctora, de la ingeniería industrial, yo creo que en todas las carreras, pero en esta mucho, bueno, casi en todas, pero más en esta, jóvenes con un nivel, vaya, económico bajo, que se esfuerzan mucho por sacar su carrera, van a hacer una residencia y de la noche a la mañana dicen, ¿cuánto me voy a pagar? No, pues le vamos a pagar 50 mil pesos a la, no, 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 pero posteriormente ya empleado. Ya después, sí, ya. Oye, le vamos a pagar 50 mil pesos a la quincena o al mes. Sí. Ese choque de los estudiantes que se ponen a estudiar, ese choque debe ser maravilloso y ustedes lo viven. Sí, de hecho los salarios van desde residentes de 8 mil pesos hasta 50 mil pesos o más. El golpe este para estos jóvenes que a duras penas iban al tecnológico a estudiar y que a veces iban en bicicleta. Claro. Que son estudiosos, que se ponen, que se preparan y que de repente a la noche a la mañana acceden a esos sueldos. Entonces, debe de ser también como que se lleno de congratulación, ¿no? Sí, además porque vemos que no nada más es el estudiante, sino que impacta a su familia y por lo tanto impacta a la sociedad. Tenemos una derrama económica también en Río Verde, por eso, ¿verdad? Porque ayudan a sus familias, entonces no nada más es ayudar al individuo, al egresado, sino a todas las personas que están alrededor de él o de ella. Y pues sí hemos tenido estos muy buenos resultados, estas satisfacciones. Y en esta industria creciente, ¿cuál es el porcentaje? ¿Qué tantos estudiantes prefieren, digamos, asegurar vaya a su futuro inmediato? En una industria que también es de mucha presión, es muy exigente. ¿Y quiénes deciden, digamos, ir por su propio camino? ¿Hay algún porcentaje que han ustedes evaluado? La mayoría, digamos, un 70% sí prefiere insertarse en la industria, pero también tenemos, de hecho, acabamos de tener un panel de egresados, en donde tuvimos uno de cada perfil, ¿verdad? Tuvimos uno que se dedica a la docencia, uno que es emprendedor y otro que está en la industria. Correcto. Y de los tres, o sea, casos maravillosos. O sea, no es que algo sea mejor que otro, pero sí hemos visto que la parte de emprendimiento, la parte de la docencia también que se quiere dedicar a eso, pero también la parte de dedicarse a lo que es la industria, también les llama mucho la atención. Pero sí, nuestro egresado, nuestros egresados, sus testimonios son también testimonios de esfuerzo. Claro. Y son testimonios también de perseverancia, pero de esa perseverancia que si se sigue ahí, se logra. O sea, eso está comprobado. Así es. Tienen ese éxito asegurado, ya sea por cualquier área, nada más es cuestión de que se decidan y de que estén con nosotros y estudien y echen todas las ganas. Así es. Y en estos más de 20 años de historia del tecnológico, pues hay muchas historias de éxito. La pregunta se repite, ¿el perfil de quien debe de ingresar? ¿Cuál debe de ser? ¿Matemáticas? Sí, bueno, está principalmente a las ciencias duras, a las ciencias exactas. Ese sí es el perfil que deben de tener esa orientación. Sí. No obstante, también vemos materias orientadas a las humanidades, porque un ingeniero industrial, pues no nada más es hacer este análisis. Entonces, también es muy, muy importante, de hecho, en uno de nuestros egresados lo decían, saber tener esa empatía con el recurso humano, porque se trabaja con las personas a final de cuentas. Sí, sí, sí. Sí, entonces se manejan equipos de trabajo. Entonces, también está la parte de recursos humanos, llevan materias también enfocadas a eso, o sea, a las humanidades, que también les dé ese sentido de liderazgo, ¿verdad? Esa capacidad, esa habilidad de poder ser líderes y de poder empatizar con las necesidades de los demás y no nada más ver para su propio beneficio, sino que al crecer una empresa, al crecer todos, al crecer la industria, pues crece México y crece el Producto Interno Bruto de México. Sí, y bueno, pues también finalmente son universitarios, es decir, una universalidad de conocimientos, ¿no?, para quedarse solamente ahí encerrados en la máquina. Y hablando de máquinas, ¿cómo va este avance de la tecnología y cómo la mano del hombre sigue triunfando o siendo derrotado sobre esa tecnología? ¿Se preparan también en el Entec sobre eso, doctora? Yo creo que siempre seguirá triunfando la parte humana, las máquinas, la tecnología está avanzando a una velocidad que nos está, si nos rebasa, pero aún así siempre va a haber alguien que tenga que manejar esa tecnología, alguien que tenga que tomar las decisiones y que va por el bienestar social, ¿verdad? Eso siempre, entonces sí se les prepara en eso. Traemos muchas conferencias también en la Semana de Ingenierías, por ejemplo, sobre Industria 4.0 y ahorita la que ya viene, pero que México apenas está entrando, la 5.0, ¿verdad? Que ya abarca inteligencia artificial, por ejemplo. Sí, claro. No sé ni la cual, la 3.0, ya me estoy metiendo la 5.0. No, pero hay un gran esfuerzo institucional en San Luis Potosí por el 4.0. Por el 4.0. Pero pues aquí está como cualquier tecnología, ¿no? Claro, pero sí debemos de estar preparados porque ya otros países transnacionales, pues ya está la inteligencia artificial y tenemos que estar a la vanguardia. Así es. Bueno, nos da mucho gusto recibir estas ofertas educativas, porque al final lo son para muchos jóvenes que están esperando qué hacer o que dijeron, yo quiero estudiar qué, no saben. Bueno, pues aquí está una explicación muy clara de lo que es una ingeniería industrial, lo que es una ingeniería de innovación agrícola sustentable. Y la fecha fatal para ustedes, el próximo 28 de julio, es un mes, un mes tiene para estudiar, ¿no? Para el examen. Para tomar la gran decisión de venir con nosotros. Sí, sobre todo eso, ¿no? Y ya luego, pero sí, pues meterle ahí a las matemáticas, porque, pues no sé, también por la pandemia, que es otro tema completamente distinto, pero me imagino que luego muchos alumnos después de pandemia, pues le batallaron, ¿no? Un poquito, un poquito, pero ya al ver los beneficios, por ejemplo, también van a visitas industriales a empresas como BMW, Cummins, Sopas, Mave Laser. Entonces ellos ahí van viendo que necesitan esto y pues solitos se van programando y le van echando ganas para poder ponerse al corriente, que sí es todo un reto, porque sí hay un desfase, o sea, la pandemia nos afectó en todos los estratos a todo el mundo. Sin embargo, tenemos que seguir adelante y creo que estamos haciendo un buen trabajo en el tecnológico. Por supuesto, y claro que sí, y aquí lo validamos y respaldamos desde nuestra humilde opinión en Noticieros Cable Radio. Doctora Perla de Refugio Escamilla Martínez, muchas gracias. Gracias por la invitación.